Primera lección, vamos a ver. 5, 6, 7 y 1, 5, 6, 7 y 3, 5, 6, 7 y con los dos musicamos. 5, 6, 8 y 2, 5, 6, 8 y 1, 5, 6, 8 y 1, 5, 7 y 1, 6, 9 y 1, 6, 9 y 1, 7 y 1, 5, 7 y 1, 7 y 1, 5. ¡Gracias!